Sí, la verdad es que tenía muchas ganas ya de debutar. Es un fastidio tener esa lesión ahí en pretemporada que te condiciona un poco ya el inicio de la temporada, pero con muchas ganas y muy contento de sumar mis primeros minutos y más con una victoria en un campo muy complicado. Empezar de esa manera y tuve la fortuna de hacer la asistencia del primer gol y muy contento de empezar de esta manera porque aunque no empezar con el equipo siempre no estás en el once y tienes que ganártelo partido a partido y empezar de esta manera estoy muy contento, pero tengo que seguir trabajando para seguir ayudando al equipo. El equipo lo veo muy bien, desde fuera sufres un poco más porque estás metido más en el partido, no sabes 100% lo que pasa y tal, pero lo veo igual de bien que estando dentro. Sí, la competencia siempre es buena y mira, no son solo los once que empiezan, sino también los de banquillo que pueden aportar cosas. Por eso hay que estar, aunque no salgas en el once titular, hay que estar motivado porque cuando te llegue tu oportunidad la tienes que aprovechar al máximo. Bueno, hay que trabajar, sí que es verdad que sufrimos más en los defensivos, pero bueno, eso trabajándolo día a día va a ir mejorando poco a poco y bueno, proteger nuestras virtudes y hacerlas más fuertes. Pues con la misma ilusión que afrontamos esta, con muchísimas ganas, que sabemos que tenemos que ir a por los tres puntos, además aquí en Ganduba que somos uno más con la afición y con muchas ganas. Sí, como bien tú dices, hay cosas positivas del partido del otro día, pero sí que hay cosas que tenemos que seguir reforzando, como el ABP defensivo, que aunque somos gente joven y no muy corpulenta, pues nos cuesta un poco más y es ahí donde tenemos que incidir un poco más. Sin duda, y más en un campo que es muy complicado, donde los equipos allí van a sufrir y les va a costar sacar puntos porque es un rival complicado y bueno, sales muy reforzado de allí, pero bueno, sabemos que tenemos los pies en el suelo, que esto es muy largo y tenemos que ir partido a partido. Sí, pero nuestros objetivos son los 50 puntos y después de ahí, desde que consigamos ya los 50 puntos, pues mirar más hacia arriba, pero el objetivo primario es los 50 puntos. Bueno, nosotros sí que es verdad que el Leganés no empezó de la mejor manera posible la temporada, pero sabemos que es un equipo de los punteros, de los que va a estar arriba siempre y bueno, tenemos que llegar a ese partido con las ideas claras y aprovechar el, entre comillas, mal momento que está pasando el Leganés para intentar sacar la victoria o por lo menos sumar. Nos sirvió de mucho porque no quiere decir nada que un equipo esté abajo de todo y lleve cero puntos porque aquí en esta liga cualquier equipo puede ganar cualquiera. Bien sirvió el otro día que el Tenerife iba arriba, nunca perdió en casa y tal y mira, llegamos nosotros y conseguimos la victoria y viceversa. Nosotros íbamos bien y tal, llegó aquí el Alcorcón, cero puntos, se la jugaba y bueno, pues tuvimos esa derrota que nos sirvió para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!